No sigas hablando, hasta que no vuelvas a totarme, ya no quedas nada entre los dos. Por caso, perdete, verte de rodilla, que llore, que pide mil veces perdón. Que me voy a parir, si ya no te quiero, sigue a hablarte, puedo que tiembla la voz. Quisiera avanzarte y tus ojos negros me miran, no puedo andarte por Dios, sin embargo. Y a pesar de lo que has hecho, siempre viento entre yo, que me grita el corazón por vos. Por vos, solamente por vos, nada más que por vos, me lloraste y he sufrido, porque nadie me ha querido nunca tanto como yo. Por vos, solamente por vos, me lloraste y he sufrido, porque nadie me ha querido nunca tanto como yo.